La obscuridad tiene sus propias historias y se las traemos aquí, en las voces de la noche. Desplegó un gran operativo precisamente para esta noche. Se alteraron y empezaron a ambientar piedras. Sale un masculino corriendo de la tienda Oxxo y la dependiente solicita el apoyo a los compañeros. La policía vial realizó un fuerte operativo contra la rodada de Halloween. La policía vial realizó un operativo para contener a la rodada nocturna que organizaron diversos clubes de motociclistas con motivo de celebrar el Halloween. Se decomisaron cientos de motos en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el puente Matuterremus. Teníamos presencia de comisaría vial sobre el Matuterremus, que sabemos que regularmente es donde vienen a hacer ese tipo de maniobras los ciudadanos con sus motocicletas. Se tenían las unidades ya pendientes sobre el lugar, como ya tienen conocimiento, se desplegó un gran operativo precisamente para esta noche. Y bueno, hicieron la parada aquí en el puente y nos hicieron el corte de circulación. En el puente, los elementos cerraron la circulación en dirección al mercado de abastos. La acción provocó la molestia de diversos motociclistas, quienes vandalizaron y agredieron a los oficiales. Tenemos dos agentes de vialidad en estado regular, lesionados por esquirlas de vidrio y contundentes y un civil por caída de su motocicleta. Sobre la agresión, no hubo personas detenidas o identificadas. Bueno, por redes sociales se estuvo manejando que había algunas rodadas llamadas, rodadas de Halloween y toda esta situación. Pero sí, precisamente debido a eso, se tuvo la coordinación con diferentes instituciones, que son policías municipales, así como la policía estatal. Y bueno, si se dan cuenta, aquí estamos presentes todos apoyando. No más, sí, estamos haciendo nuestro alboroto de ¡eh! Pero ya cuando vimos que empezaron a ambientar piedras, el compañero ya le pegaron. ¿Quién ambientó las piedras? Pues la gente, la gente. O sea, de la misma rodada. De la misma rodada, sí. Pues se alteraron y empezaron a ambientar piedras. Hasta las primeras horas del día de hoy, las autoridades no han informado cuál fue el saldo de este operativo. El detenido poseía un cuantioso botín. Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre armado con un arma hechiza y un cuantioso botín. El sujeto usaba una máscara. Iba pasando una unidad aquí por Calzada Independencia, cuando observan que sale un masculino corriendo de la tienda Oxxo y la dependiente solicita el apoyo a los compañeros, por lo cual se genera una pequeña persecución y logran asegurarlo. Una vez asegurado, nos damos cuenta que contaba con el botín que acababa de robar y traía una arma tipo pluma. El detenido fue asegurado sobre calle Fran Antonio Margil y General Salazar, en la colonia La Perla de Guadalajara. De igual manera, entre sus ropas traía una máscara. Creemos que es con la intención de una vez haber hecho el robo, haberse puesto la máscara para pasar desapercibido entre la demás gente que anda disfrazada aquí en la zona. Pero bueno, ya está plenamente identificado por la parte afectada, la dependiente de la tienda de conveniencia. La policía Tapatía presentó al presunto asaltante ante el agente del Ministerio Público para que inicie con las diligencias correspondientes. El hombre fue agredido con un arma blanca, su estado de salud es grave. Un hombre de entre 25 a 35 años fue atacado con un arma blanca sobre calle Cóndor y su cruce con 2 de abril, en la colonia Morelos de Guadalajara. La víctima fue herida por dos sujetos que lo interceptaron cuando transitaba por la calle. Los agresores se escaparon del lugar hacia un rumbo desconocido. El sujeto fue trasladado en estado regular a grave a un puesto de socorros para su mejor atención. El cruce fue acordonado por policías municipales. El hombre fue asesinado con contundentes. Solo la obscuridad de la noche fue testigo del asesinato de un hombre de 25 años al interior de Privada Manzana y su cruce con calle Uva en la colonia Las Huertas de Claquepaque. Diversos reportes a la cabina de la policía de Claquepaque indicaban la presencia de un hombre inconsciente por heridas de arma de fuego. Tras varios rondines de búsqueda, los oficiales se encontraron a la víctima en un andador de difícil acceso. Los elementos solicitaron el apoyo a paramédicos de Cruz Verde, quienes a su llegada constataron que el masculino ya no presentaba signos vitales, y le localizaron diversos golpes en la cabeza. El área fue resguardada por elementos municipales, en lo que arribaba personal de la Fiscalía Estatal para iniciar con las pesquisas correspondientes. Durante un recorrido de vigilancia, policías de Zapopan detuvieron a un sujeto con posesión de un arma de fuego casera y un envoltorio plástico que contenía un vegetal verde con las características propias de la marihuana. El detenido de 19 años fue aprendido sobre las calles Pintores y Herreros en la colonia El Vergel de Zapopan. La policía municipal notificó al agente del Ministerio Público para que inicie con las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Javier León y edición de Eduardo Jarquín, estos son los hechos más trascendentes que se registraron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de las voces de la noche.